Hola chicas, buenos días. Ahora no aparezco yo en cámara. No, es que me estoy arreglando. Vean, ya saqué todas mis herramientas. Porque vamos a ir a un desayuno de un cumpleaños. Hoy les tengo el video de viernes de chisme y aparte un vlog. Entonces, pues me estoy arreglando. Y este es un desayuno de cumpleaños de una amiguita. Entonces, pues ya son las 8 de la mañana, 8 y media. Y pues, ay, no se crean. Tengo sueño. Pero bueno, a lo que me truje. Ahora sí chicas, arreglada desde temprano. Vean este labial. Me encantó. Me lo regaló mi tía. Es como un color vino. Me gustó. Y ya aquí está el regalo. Este es el regalo. Ya nos vamos. Está como fresco el día, como nublado. ¿Crees que llueva, mamá, ahorita? No. No, al rato el color me llueve. Vean el collar de mi mamá. Qué bonito. ¿Algún día me lo prestarás? No. Ay, sí. Está bonito. Sí, porque tiene colores pastel. A ver, hoy me voy a llevar mi pelo chino. No me gusta mucho porque me da calor. A mi mamá no le gusta el cabello suelto y ella tiene el cabello más chino que el mío. No, sí me gusta suelto, pero... Pero no. No, porque hace mucho calor. Vean mi collar. Está padre. Me gustó. Luego me lo prestas. Yo traigo estos sabretos. Bueno, ya nos vamos porque ya tenemos hambre. La mañana. La mañana de las luces cambian para bien, pero... La festejada, Mildred, saluda. ¿Es video o foto? Es video. ¿Y cómo? Es video. Este... Ah, sí. Le recomiendo. ¿A dónde? ¿Y toda agua? ¿A dónde? A ver, tu taza. Qué bonita. ¿Qué de qué dibujo tiene? ¿La viste caro? De la Barbie, por supuesto, no, porque ella no es de Barbie. Saldría Sheila. Y yo. Como mis calzas. Ah, yo sí traigo unos de Sheila. Unos calcetines. Calcetines. Ay, pero sé que... No, unos calzones de Sheila. Calzones de Sheila. Y que salgamos así. Ay, huele a... Huele rico. Voy a quitar la cebolla. ¿Tú la vas a tomar, Isis? Yo le tomo una. A ver. Ya llegamos del desayuno, chicas. Ahora sí a preparar la comida porque ya es tarde. Y Diego llegó con su amiguito de la secundaria y este. Y ya quieren que comamos. Entonces, pues... Ay, ya ven que eso de las mamás nada más es la diversión un rato en la mañana. Porque más tarde, pues ya no. Hay que seguir haciendo nuestras cosas de mamá. ¿Qué están haciendo, niños? Diego, ¿y es uniforme qué? ¿Qué? Apaguen la luz. Hace calor. ¿Sabes dónde está la playa, Kiki? Hola, chicas. Otra vez de nuevo. Me están acompañando en este vlog. Estoy... Ay, me cambié de ropa porque ya sentía mucho calor. Me puse esta playera. Porque... Ay, luego la tela que traía como que está muy calurosa. Estoy leyendo estos dos libros. Pero no les voy a decir hasta que tenga la reseña. Leo un rato un libro. Luego otro rato el otro libro. Y así. Siempre me gusta leer de a dos libros. Y estoy esperando a que sea... ¡Enamorándonos! Muchos critican ese programa. Pero a mí me vale. A mí sí me gusta. Me entretiene. Y este... Y no sé. Se me hace divertido. Entonces este... Nada más que quiero ir a la tienda. Quiero ir a la tienda porque se me antojó como algo dulce. Un chocolatito. No sé. Ahorita voy a ir a ver. ¿Qué me compro? ¿Sigan jugando? Ay, no puede ser. ¿Y con el uniforme todavía puesto? ¿Qué? Nos dirigimos para la tienda. Vamos a ver qué vamos a comprar. Está muy nublado. Está muy nublado. Ahora pintarme las uñas. Salen muy buenos estos barnices de esta marca y el acetona. Se los recomiendo, chicas. Muy, muy buenas. No, te dura un montón en las uñas aunque hagas que hacer. Me hice unas palomitas. Con tajín y limón. Muy ricas. Bueno, chicas. Ya aquí me despido del video. Ven, Diego, a despedirte del video. Ya me desmaquillé. Parece que me está saliendo el alien de la película. Le está saliendo un alien. A ver, ¿qué traes ahí, Diego? Abolita. A ver, enséñala. A ver, enséñala. Mira, me va a salir el alien de la película. Enséñalo. No se vaya a caer, eh. Se te va a caer la bola. Se te va a caer. Y aquí está la bolita. Ay, pero no tiene moño. Ay, su moño. ¿Dónde está el moño, bolis? ¿Dónde fregados está el moño? Se me va a caer. Despeinada. Y despeinada, mi princesa. Adiós. ¿Dónde está el moño, bolis? Hasta el punto de vista. Ok. Adiós. Adiós. Gracias.